Ya está, obviamente está normalizado, ¿no? Que ya, bueno, tú llevas ya bastante tiempo. Sí, o sea, ya es, bueno, es parte de nuestro trabajo. Juntos, contentos y satisfechos. A Berta Vázquez y Mario Casas parece que ya no les afectan las continuas demandas de sus seguidores. Los actores se han reunido con sus fans para firmar el DVD de la película Culpable de su amor. Palmeras en la nieve sale de los cines para meterse dentro de la pequeña pantalla y los protagonistas de la misma no han dejado pasar esta oportunidad para poder estar con los espectadores frente a frente. También les vamos a conocer a la gente que ha ido al cine que también nos hace mucha ilusión. Los actores, junto a Alain Hernández, están deseando volver a trabajar juntos. Hombre, por favor, contarte mejor. Muy, muy fácil, muy fácil. Vitoreados por más de la veintena de fans que han acudido a la firma del DVD, Mario y Berta han sido los nombres que más se escuchaban. Aunque, como dice su chico, Berta parece ser la más demandada. O sea, es a Berta, realmente es a Berta. Alentro, alentro. No obstante, el intérprete se ha llevado su propio protagonismo con algún que otro regalo de sus más preciadas fans, que solo hacían cola para poder pasar unos segundos junto con su actor preferido. La pareja parece estar en uno de sus mejores momentos, tanto profesionales como personales. Algo que se hace patente en las continuas muestras de complicidad que ambos tienen mutuamente. Celosos de hablar de su vida privada, Mario y Berta se regalan miradas que explican mucho más que las palabras.